Gracias. Es que se pilla malamente, casi pegué en la mayor hora. Hombre, si lo pasas dentro, me lloro, eh. Es un caldo chico. 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 No, no, no. ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡Estoy grabando! ¡Ah, vale, vale! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡No es como un tecido! ¿Vale? ¡A la ficha! Porque la vamos a empezar. ¿Tiene que ir? ¡Sí! ¡Vale, vamos a seguir! ¡Vale! ¡Vale! ¡Está en el 4! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal!